Hola. Hola, Lesslie, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí con usted en un nuevo capítulo, en una nueva cápsula, y compartiendo este espacio para que podamos seguir hablando de estos temas tan interesantes y, bueno, tan apasionantes también que van surgiendo a lo largo de estas clases que tenemos en el Diplomado en Terapia Gestalta Aplicada. Yo creo que es una gran oportunidad de saber cuáles son las dudas de algunos de los gestaltistas que están en formación, pero también muchas de las dudas de la vida diaria, ¿no? De hecho, uno de los temas que hoy vamos a compartir es algo que yo he experimentado mucho y creo que también muchos de nuestros compañeros, de la familia, de los amigos, que de repente estamos en este mundo tan agitado que hoy en día se vive y que pareciera ser que estamos como robotizados, pareciera ser que vamos tan rápido que ya no importa el otro, que nos deshumanizamos, como si ya no existiéramos, como si fuéramos fantasmas. ¿Qué está pasando? Bueno, pues yo creo que los filósofos y los sociólogos y algunos politólogos vienen mencionando esto desde hace muchos años, este individualismo en donde que se ha acrecentado justamente con esta parte de las redes, no de las redes sociales, sino de los móviles y las computadoras, en donde lo que menos tomo en cuenta es lo que tengo cercano, ¿sí? Porque estoy tan entretenido o mi atención está en otro lugar, está en el WhatsApp, está en el Facebook, está en lo que dice mi compañero, está en los grupos de Instagram. De alguna manera lo que creo es que vivimos distraídos, distraídos del presente y esto ha generado, como nosotros lo vemos en la consulta, una gran cantidad de problemas de vinculación. Entonces las personas ya no dan ni los buenos días, ¿no? En la vida diaria así de, si tú das los buenos días se te quedan viendo así como una cosa rara. Y yo creo que porque vivimos muy ensimismados, vivimos muy como una tensión de túnel, ¿no? Entonces yo tengo mi foco ahí y lo que sucede alrededor de mí no tengo la menor idea. Estamos pero no vemos, estamos pero no miramos, estamos pero no nos relacionamos. También es cierto que las estructuras sociales y las formas de vida han cambiado. Mucha gente ya vive sola. Entonces tampoco tiene que esforzarse por generar un espacio de intimidad. Esa es otra cosa. El home office ha venido a dar eso como consecuencia. Entonces la gente a veces está también harta, ansiosa, ya no quiere la pantalla, pero muchos trabajos son así, a distancia. Entonces esto es lo que yo creo y en mi opinión muy personal, es que lo que está generando es, no te necesito. Una cultura muy egótica. Yo no te necesito. Yo puedo sobrevivir. Pero esto también genera mucha ansiedad. Y es verdad, podemos sobrevivir solos y podemos hacer muchas cosas solos desde la edad adulta, por supuesto, cuando somos niños y cuando somos adolescentes no necesariamente, de hecho no. Pero este problema de vinculación, de relaciones íntimas profundas, de compartir un proyecto de vida, cada día se está haciendo más laxo, cada día es más líquido. Y cada día es más difícil. Porque pareciera ser... Ah, más complejo. Porque pareciera ser que desde esta individualidad, cada quien quiere ejercer estas creencias propias, y entonces a la hora de negociar, a la hora de llegar a acuerdos, no es posible. Porque yo lo quiero hacer desde acá. O sea, no escucho, no miro, no logro negociar, no logro percibir lo que el otro también necesita. Yo estoy desde lo mío. Pero es lo que hoy se llama, por ejemplo, en las empresas, las habilidades blandas. Sí. Estas habilidades blandas donde están preparando al personal para que pueda trabajar en equipo, para que vuelva a ser asertivo, para que ponga atención, para que fije metas, para que esté en donde tiene que estar. Si tú, por ejemplo, logras ir a cualquier tienda, todos los dependientes están con el celular, aunque supuestamente está prohibido. Tienes que andar buscando a las señoritas porque ya no todo, casi todo es autoservicio, ¿no? Claro. Entre comillas. Y estas habilidades blandas parece ser que no están como dispuestas al servicio al cliente. Están puestas, no sé, al servicio de la empresa, tal vez. Pero las empresas están recurriendo a eso. El problema no es que recurras a eso para desarrollar las habilidades. El problema es qué pasa con los chiquitos. Porque para poder realizar todo esto en la edad adulta, tienes que tener unos adultos que te acompañen, que te enseñen, que te digan, que te vean, que te miren, que te eduquen, que te pongan reglas, que te normen, que te vean, que te vean, que establezcan un vínculo contigo. Y pues bueno, hoy conocemos a todos los chicos que se les denomina como... Huérfanos digitales, ¿no? Los huérfanos digitales. La mamá está tan entretenida acá que deja de ver las necesidades del niño, las propias, o que están postergadas o que se atienden de una manera negligente, ¿sí? Porque una cosa es la atención del cambio de pañal, del darte de comer, y otra cosa es estar contigo para eso. Enseñarte, decirte, tomar los cubiertos. Es decir, todo nuestro proceso de socialización, y hoy que he estado revisando mucho la teoría del self, habla de este proceso de introyección. Conocemos el mundo a través de la internalización y de la introyección. No todos los introyectos son malos. No todos los introyectos. ¿Pero qué hago yo con esos introyectos? Pero sobre todo, ¿cómo introyecto, o cómo aprendo, por decirlo de alguna manera mucho más coloquial, los estilos de contacto? ¿Cómo voy experimentando? Porque, como usted decía, no es lo mismo le doy de comer, ya le di de comer, ya soy una madre. Ah, estoy acompañando a mi hijo mientras está comiendo, estoy observando cómo come, estoy haciendo el avioncito, estoy compartiendo el momento con mi hijo, estoy limpiando su boquita, o sea, no es lo mismo. Hay todo un proceso, hay un juego, hay una interacción, lo estoy mirando. Ah, solamente le pongo la papilla ahí, ¿no? Ya sucede en muchos lugares, en muchos. O, por ejemplo, asistimos a los restaurantes y cada niño tiene su móvil y se está entreteniendo mientras deja a los papás en paz comer. No digo que sea bueno o no digo que sea malo. Lo que digo es que las implicaciones que tiene todo esto, el ser humano es un ser de contacto, es un ser social. Entonces, esas habilidades no se logran. Eso es lo que sucede. Por otro lado, las familias se han hecho más chiquitas. Y entonces, antes tú negociabas que si la tele, que si esto, que si el permiso, que si aquello. Hoy no. Hoy ya cada quien puede disfrutar de lo que necesita y quiere a través de su propio celular. Y habría que preguntarse entonces, ¿qué pasa con el ser? ¿Qué pasa conmigo mismo? Cuando soy invisible. Porque si yo me construyo gracias a que tú existes, gracias a la relación, pero en este mundo soy invisible, en este mundo no me miran, no me hablan, no me dan ni las buenas tardes. Y como una sociedad de masas, todos somos iguales. No hay una individualidad. Todo es igual. ¿No? Y entonces al ser todo igual, 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 pues entonces hemos encontrado, por ejemplo, que la gente llega para elegir su carrera y no sabe quién es, no sabe qué quiere, no sabe cuáles son sus habilidades. Y entonces entran a una carrera y no era, y entran a otra y no era, y entran a otra y no era. Y hay una frustración, un enojo, una insatisfacción por no saber cuáles son mis habilidades y qué necesito. que quiero, que me gusta. Las personas que llegan a entrar, por ejemplo, a la universidad, que son muchas, pero, pero no, 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 no me conozco. No. Y entonces, si no hay un otro que me defina, si no hay un otro, o sea, sí me define, me define, en tanto que no me define. Porque al final, es como, ¿dónde está la mirada de los padres? En que me porte bien, en que coma bien, en que vaya a la escuela, en que, en qué. ¿En dónde está? La mirada. ¿Y dónde está la mirada afectiva también? Yo entiendo que la, que las sociedades tienen en este momento una gran demanda para los padres. Económica, social, de trabajo, laboral, de muchos aspectos, pero sobre todo la económica, es una presión muy grande. De alguna manera, eso hace que los padres pasen mucho tiempo fuera. Ambos. Y las estructuras, como las hemos visto ahora, o los niños se quedan solos, o están con los abuelos, etcétera. Pero todo es rápido, todo es rápido, todo es pronto. El proceso de desarrollo no es rápido ni pronto. El proceso de desarrollo es. Y el proceso de desarrollo sigue su curso. No es ni antes ni después. Aunque yo tenga prisa porque mi hijo crezca. Aunque yo tenga prisa porque mi hijo camine. Aunque yo tenga prisa porque hable. Aunque no. Cada niño tiene su propio proceso. Y nosotros estamos educando niños en el siglo veintiuno, pero que tenemos procesos de la edad de piedra. Y que la exigencia no solo es para los padres. Ahora también quiero que mi hijo de dos años sepa inglés, alemán, español, camine, vaya al baño, no tenga ningún accidente. Cocine. Cocine. Ajá. Ya sepa hacer un huevito y ya sepa qué quiere hacer en la vida. Ajá. No, pues no se puede. ¿No? O sea, yo creo que hay mucha exigencia a los niños para ser adultos muy rápido. Y entonces eso también va generando mucha frustración y estrés en los niños, ¿no? La sociedad es adulta. El niño va en sexto de primaria y la mamá ya lo trata como adulto. Y no es un adulto. Entonces creo que estos procesos de tener que estar atendiendo muchas necesidades afuera impiden que nosotros podamos atender las necesidades internas. Y en las necesidades internas también están estas de cómo estamos construyendo a los niños. Porque finalmente leer el proceso de vinculación también es un proceso de aprendizaje. Entonces, si yo no fui vista, pues, ¿cómo voy a ver a mis hijos? Y bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos todo este reporte, si no de una forma estadística, si la tenemos de una forma clínica. las depresiones, las fobias, los ataques de pánico, la ansiedad, los problemas de pareja que son recurrentes en la terapia, y todo este tipo de situaciones en donde, pues, les cuesta esto que tú dices, ¿no? Trabajo negociar, trabajo convivir, trabajo llegar a acuerdos, cumplirlos. en donde las redes sociales son un integrador de la vida, de la autoestima, de la identidad. Entonces, yo estoy más cerca de esto que de esto. Y al estar más cerca de esto que no es nada, pues, ¿cómo le hago? ¿Sí? Claro que, por supuesto que no estoy diciendo que sea todo el tiempo, pero en su mayoría del tiempo, los adultos encargados de las personas que guían a los hijos, o que guían a los más pequeños, no les están mostrando esta forma de vincularse, amorosa, significativa, importante. y pues sí, hay, hay serios problemas como, como de este sostén, como de este, esta forma. Creo que hoy más que nunca los niños y los adolescentes, y también los adultos, necesitan de este, de este campo familiar, o de este campo de amigos, o de amistades, que los puedan sostener. ¿Y para todos aquellos que nos dedicamos a, pues, a esta labor terapéutica, ¿qué recomendaciones tiene usted ante esta realidad que estamos viviendo? Bueno, yo creo que tenemos que reflexionar, que es uno de los puntos que no hacemos, ¿no? Este, ¿qué tipo de mamá quiero ser? ¿Qué tipo de educación quiero brindar? ¿Cuáles son los valores que quiero, que mis hijos lleven a cabo? ¿Cómo lo voy a lograr? Este, ¿Quién es ese niño que tengo aquí en frente de mí? Porque a veces no lo sé, no lo conozco, no sé quién es. Y entonces, entre mis presiones, lo que sí creo es que la maternidad y la paternidad es una gran responsabilidad, no ahora, siempre. Y esta responsabilidad de la paternidad y la maternidad, tiene que ser en una crianza consciente, porque muchas personas siguen repitiendo, de alguna manera, patrones de ayer, con la violencia, la indiferencia, el, el, el descontarlos, el humillarlos, etcétera. Y me parece que eso va perpetuando toda la serie de huecos emocionales, que en un momento dado podemos tener, y que hay, y por ahí es donde se cuela exactamente, cuando llegamos a la edad adulta, esta capacidad de no ser suficiente, de no poder, de no poderme sostener, porque a mí nadie me dijo que yo era así, o asado, o valioso, o no. Fui ahí, fui creciendo como pude, ¿no? o fui muy exigido, pues tampoco me vieron. Entonces yo creo que esto tiene muchas aristas, y yo creo que basta con hacer un análisis, de cómo estamos viviendo, en un mundo como el que estamos viviendo, que no tenemos un referente, y que de alguna manera, es decir, cómo me relaciono yo con los demás, tengo que empezar por mí, y cuál es el impacto de mi manera de relacionarme en mi familia, con mis amigos, con mis hijos, con mi trabajo. Y en mis campos inmediatos, empezar por ahí. Inmediatos, exacto, conmigo mismo. ¿Cómo le hago? Entonces yo creo que cuando nosotros estamos sujetos a la consulta, y sobre todo a la consulta de terapia gestal, en este caso en lo particular, el foco es cómo yo estoy viviendo esta realidad, y cómo estoy participando para que esto, de lo cual me quejo y sufro, se perpetúe. Porque yo quiero que mi jefe cambie, yo quiero que mi mamá cambie, yo quiero que mi niño cambie, yo quiero que el tío cambie. Ojalá, nos deberían de traer a todos a la consulta, ¿no? Para que ellos cambien, pero eso no se puede, porque a la que le afecta es a mí. Entonces yo tengo que saber, y tengo que darme cuenta, qué estoy haciendo para generar aquello de lo que me quejo. De lo que me quejo. Porque en toda problemática somos dos, o somos tres, o somos cuatro. No soy yo, somos todos los que estamos involucrados en el problema. y cada quien aporta un granito de arena para que esto siga siendo un conflicto. Entonces, para el día de hoy, hashtag, comienzo conmigo, y no vale, o no, no tiene por qué quedarse atrás, el intento, compártanlo con su tío, compártanlo con su jefe, compártanlo con quien quiera, y a ver, si les llega algo, compártanlo con todos este video. Es decir, solamente tenemos que observar, y a partir de ahí sacar nuestra conclusión acerca de cómo estoy siendo yo en este mundo, y cómo me estoy relacionando con los demás, y cómo los demás responden a mi forma de relacionarme. Porque a veces ni siquiera observamos qué impacto estamos teniendo en los demás. Así es. Bueno, pues los esperamos en www.institutocedes.com y déjenos aquí sus comentarios, es muy importante, porque aquí les contestamos. Luego dicen, ¿y dónde los localizamos? Aquí, en el canal. Los esperamos en CEDES. Muchas gracias, maestra. Gracias, Lesslie. Hasta estar con usted. Bye.